Televisión y Movimiento Hola, ¿alguna vez has pensado en donar sangre? ¿Sabías que es bueno para tu salud? Ya que nivela los niveles de hemoglobina y de hierro. Aparte te hace quemar 650 calorías cada vez que donas sangre, pero esto no lo puedes hacer a cada rato porque también es malo. Debe de ser más o menos cada tres o cuatro meses. Así que piénsalo y dona. Así como dice Riley, hay muchos beneficios al donar sangre, pero aparte de los beneficios corporales y físicos, ¿sabías que puedes salvar muchas vidas en este mundo? Y solamente con un piquetito, algunos le tememos mucho a la aguja, pero no se preocupen porque dura un poquito. Muchas veces hemos escuchado sobre la donación de sangre, pero realmente no nos hemos puesto a pensar en los cuidados, requisitos o también en las cosas buenas que te trae la donación de sangre. Muchas veces también no nos hemos puesto a pensar en que al donar sangre podemos salvar alguna vida porque puede pasar que algún familiar o amigo pueda tener algún accidente y tú puedas contribuir a mejorar su salud y que pueda tener una vida más sana. Y si quieres saber más sobre este importante tema, no te preocupes porque ya estás en... ¡Llégale! ¡Llégale! Es viernesito, ya huele como... Sí, la verdad es que es viernes. Sí. Y debemos disfrutar este viernes porque la verdad es que el clima es un poco así como rico, ¿no? ¿Verdad? Sí, la verdad está padre porque hasta eso como que está un poco... Entre el nublador, ¿no? Siente el calorcito, ¿no? Sí. Pero está muy rico. No te quemes el sol. Como para estar en su cama y para que escuchen todo lo que le vamos a decir ahorita porque tenemos un tema muy importante donde pueden sacar mucha información y saber qué onda al momento que hacer, ¿no? Oigan ustedes, chavos, ¿alguna vez han pensado en donar? ¿O han donado alguna vez? He donado dos veces. La verdad, yo sí he pensado en donar, pero no, nunca lo he hecho. Nunca como que me he atreído. Pero está ahí sequedad. Sí, está ahí sequedad. Fíjate que yo también he pensado en donar, no lo he hecho porque como que me aterro un poco eso de que me piquen y esté yo como media hora ahí apretando el puño. ¿Verdad? Y ver como mi sangre así fluye y fluye. La verdad, sí lo haría. Nunca me han dicho, oye, ¿quieres ser donador o algo así? Pues sí lo haría sin pensarlo, pero sí como que me aterro un poco esa situación. De hecho, aparte es una aguja del tamaño de Dios. O sea, es así. ¡Hombre! Y te... Y aquí vas a asustar a todos los televidentes. Así es que tampoco se crean. De hecho, también para eso... Tiene muchísimos beneficios también. Vamos a hablar. Sí, también hay muchos beneficios que los vamos a estar mencionando más tardecito. Pero por eso pues vamos a estar hablando sobre este tema tan importante. Porque muchas veces como que tenemos una idea, ¿no? Y como que no es lo verdadero o por miedo no nos enfrentamos a ver cuál es la realidad sobre este tema de donación de sangre. Exacto. Es cierto. Es como decías, muchos tienen la idea, pero no saben qué onda. Y ahorita les vamos a dar muchos tips porque traemos especialistas que parece que les van a sacar sangre a ellos dos. Hace ratito estamos aquí votando y queremos que Walter es el elegido de este día. Es el macho del viernes. Hoy tengo un evento y no puedo ir debilucho, así que no. Tampoco te recuperas muy rápido hasta donde se, te dan así como que una manzana y un refresquito por ahí y ya. Pero qué tal si vamos a ver un video para hacer un poco más sobre este tema. Así es que vamos a ver el video. Donar sangre es una de las actividades más generosas que existen y puede ser una de las más significativas en la vida de algunas personas. Sin embargo, existen mitos y miedos que muchas veces no nos permiten acercarnos al banco de sangre para convertirnos en donadores voluntarios. Aquí en Llegale te vamos a presentar datos interesantes que pueden hacer que veas la donación de otra manera. ¿Cómo es el proceso de la donación? El proceso de la donación es muy rápido, toma menos de media hora y no es doloroso. La extracción se hace a través de una pequeña zona de la piel, generalmente el brazo, utilizando una aguja estéril. Tiene tres fases. La primera se basa en una encuesta privada. Se hace para conocer los hábitos de vida del donador y asegurarse que no haya ningún condicionante que le impida donar. Dos, una valoración clínica. En este se deben conocer las condiciones de salud, algo indispensable para la donación. Y tres, la extracción de sangre. Se realiza siempre con el uso de una aguja estéril. Después de la extracción, se le entrega al donante un refrigerio y líquidos para evitar que haya mareos. ¿Todos podemos donar? Desgraciadamente no. Para que la sangre que el paciente reciba sea segura y para proteger la salud del donante, este último debe de cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, tener más de 18 años y menos de 65. Mantener conductas de vida saludable y no haber utilizado drogas intravenosas o no haber tenido relaciones sexuales con personas involucradas en una situación de riesgo. Pesar más de 50 kilogramos. No haber consumido alimentos grasosos en al menos 3 horas. No haber consumido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas. Y por último, tener una presión arterial que se encuentra en los límites de lo normal, alrededor de 120-80. ¿Por qué es importante saber tu tipo de sangre para poder donar? Esto es bien importante, porque si la sangre que se recibe no es compatible con la que tiene el receptor, pueden ocurrir cosas terribles. Como por ejemplo, la hemólisis, que es el rompimiento de los glóbulos rojos, anemia, fallo en los riñones, inclusive shock y hasta la muerte. Por eso, hay que administrar la sangre adecuada y los bancos de sangre deben tener suficiente para gente de cualquier grupo sanguíneo. La persona que es tipo o negativo se denomina donador universal, porque como su sangre no tiene antígenos y no reacciona con nada, es compatible con cualquier grupo sanguíneo y se le puede administrar a todo el mundo. En cambio, si lo necesita, esta persona solo puede recibir sangre tipo o negativo. Los que tienen sangre AB positivo es la que llamamos receptor universal, porque como tiene todos los antígenos y el factor RH, puede recibir sangre de cualquier grupo sanguíneo sin ningún problema. Esta persona, sin embargo, solo puede recibir donaciones de receptores tipo AB positivo. De ahí, la importancia de que todos donemos sangre para que los bancos de sangre de los hospitales estén mejor preparados para salvarles la vida a todos aquellos que llegan a sus instituciones. No nos cuesta más que un piquetito en el brazo y menos de media hora. ¡Hagamos la diferencia! ¡Sigue en Llegale! ¡Hagamos la diferencia! ¡Hagamos la diferencia! ¡Hagamos la diferencia! ¿Qué les pareció este video? La verdad es que es muy interesante ver esta información. Sí. Porque también puedes ver que puedes salvar muchas vidas con una donación de sangre. También estaba leyendo un poco de que en México se recupera menos del 65% de los donadores. ¡Hay foco rojo! ¡Hay foco rojo! Imagínense, ¿qué leyes? ¿Será invitado o será quién? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, hola! ¿A qué? Los puse en suspenso, ¿no? ¡Sí! ¡Nos hizo una gran sorpresa! Pues, ¿qué creen? Sí, efectivamente hay un invitado muy especial, que de hecho fui por ella, pero pues más adelante los vamos a conocer. Así que si quieren saber quién es, pues no se despeguen de la pantalla, porque por ahí viene un invitado muy especial. Y antes de que sigamos hablando del tema, chavos, ¿dónde no se pueden encontrar? En nuestras redes sociales, como Llegale MBM. Y también está la transmisión en vivo a través de MBM en la página oficial de MBM. En el Facebook, ¿no? Así es. Exacto. Bueno, pues como estábamos, hoy es el tema de donación de sangre, hay muchos tabús sobre esto, que si te puedes desmayar, que si estás tatuado no puedes donar, que si te dio hepatitis no puedes... Fíjate que también es muy bueno eso, bueno, estaba leyendo que también es muy bueno, porque a la vez cuando donas sangre te hacen un tipo de análisis que hace que si ves si tienes VIHC o diferentes enfermedades que puedes prevenir o controlar a tiempo. También por eso es bueno donar sangre a veces. Sí, es una revisión, ¿no? Que muchas veces como que la dejamos pasar, pero cuando se hace esta donación de sangre, pues si una vez se puede aprovechar, ¿no? ¿Cómo estás tú de salud? ¿Qué condiciones tienes también de salud? Entonces sí es algo que es muy padre y que aparte trae beneficios también, ¿para ti? Exacto. Para que estés bien y estés informado como estás. Sí, porque muchas veces lo dejamos pasar, ¿no? Como que no nos checamos, como que siempre dejamos la salud al último. Exacto. Cuando realmente debería ser lo primordial, chavos. O sea, aparte de que la donación de sangre, aparte de que pues podemos ayudar, pues también nos ayudamos a nosotros mismos a conocer nuestra salud, el estado en el que nos encontramos y pues contribuimos de ambas partes, ¿no creen? Así es, la verdad es que está muy bien. Debería haber más campañas de donación de sangre o no sé si las hay, porque la verdad es que yo no me he enterado. Pero, ¿qué les parece a ustedes si vamos a donar sangre un día de... Así es, la verdad es que nos vamos a corte, chavos. Seguimos en general esta donación de sangre. ¡No se despeguen!